En silencio ya la luz del sol En silencio ya la luz del sol Mil travesas y una dirección Ignorantes de su alrededor Ya se empiezan a mover No te metas con mi devoción No te fijes en mi pantalón No te metas en mi construcción No te rías en mi rey Occidental Imitando mal Vuelo de pago Sin libertad Sin una razón Sobre los árboles Sobre los árboles Es lo normal No te vienes Si no te vienes No te vienes Y talezas y una dirección Paz de boca, mente de cañón Ya soy uno de ellos Vuelve a abrazar, perdonir Donde quiera que estén, vengan aquí Sebastián, Isabel A donde quiera que estén Occidental, imitando a mar Vuelo del pájaro Sentimental, sin una razón Sobre los árboles Sentimental, sin una razón Que pueda conjurar Sobre los árboles Occidental Sobre los árboles occidentales Que pueda conjurar Sobre los árboles occidentales